Bueno, soy un poquito borracho, tenganme paciencia. Un par de sisi. Bárate un pelo. Ya no agarro la cámara, ya no. Claro. El Pozzuzo Fest es una fiesta anual que se celebra todos los años en Pozzuzo, esta hermosa colonia austro-alemana ubicada en la selva central de Perú. Siguiendo las tradiciones traídas de Europa, en esta fiesta se come bien, se toma bastante bien y se baila mucho. Todo es una gran excusa para reunirse, celebrar y mantener las tradiciones familiares. La entrada al Fest está a 15 soles y te recomiendo que la compres y la hagas con anticipación. Un año y medio sin ir a una fiesta, a una celebración de este tipo. Va a haber bastante gente, se están cuidando los protocolos. Vamos a disfrutarlo y a divertirnos porque se extrañaba mucho. Este es el París Florica, que es el baile más tradicional de Pozzuzo. Vamos a recorrer un poquito. Ahí están, con bebida, por supuesto, con comida, con postres, con todos los productos artesanales y tradicionales que hacen aquí en Pozzuzo, que por supuesto tienen ese origen alemán, austríaco. Y acá los vienen a mostrar para todos los turistas y para toda la gente local. Nosotros ofrecemos helados artesanales de la marca Stadler. ¿Es de acá de Pozzuzo? Sí, nosotros tenemos un fruto ganadero ahí ordeñado y tenemos la leche pura. Y aparte con las frutas producimos helados. Bueno, ¿de qué helado lo recomendás? El de café, que también se produce con helados. ¿Vos te das cuenta? Esto me encanta de Pozzuzo. Todo madera, papel, cartón, nada de plástico. Me encanta, felicitaciones. El de Brio está buenísimo. Buenísimo, ¿sabes lo que pasa? La leche de acá es la mejor de Perú. Hay una especie de restaurante donde hay diferentes puestos de comida. Vamos a recorrerlo, vamos a ver de qué se trata y vamos a probar la típica comida auto-alemán. 20 lucas el plato del típico mixto que viene con Tuti. Vamos. Acá solamente tenemos picharrones. Y en la parte de allá, lo que venden son platos mixtos. Un, dos, tres, practicando mi alemán. Bueno, estamos probando la comida chica que se sirve acá. El Pozzuzo Pez, chorizo, frutcillo, albóndiga. Había plátano, pero ya me lo comí. Esanada de papa, ¿no? María, con perejil y cebollita. Y arroz blanco, riquísimo. Hay que llenar la panza porque después vamos a bailar bastante. 8 lucas la chela. Más fría que el corazón de Tuvex. Y todavía no supe nada. Vamos a probar. Muy bien, señoras. Hice el momento que decidí disfrazarme, vestirme como un tirolés. Están todos preguntándome las coordenadas. ¿Dónde tiro la basura? ¿Por dónde se entra? Como si fuese guía, ¿entendés? Soy más argentino que la milanesa. Vamos a ver las danzas típicas del grupo de danza. Están volando, están zapateando. Esto se está poniendo cada vez mejor. Una chela más y ya estoy en la mesa. ¿Cómo es el concurso? Ah, esto es... O sea, te juntas con 5 personas atrás, te amarran los pies y tenés que caminar a la gente. Viene. ¡Bravo, listo! ¡Bravo, precioso! ¡Bravo, Brexit! ¡Puesen! 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 Y ahí con suspenso, esto estuvo bueno. Posuso contra Lima. En un momento parecía que se lo llevaba a Lima y después Posuso me lo es justa. Terminó ganando la competencia. Hasta ahora son todos un desastre. Yo no espero ser más que ellos. Y realmente estoy con un temita de pánico escénico. Hay mucha gente observando el papelón que vamos a hacer. Ya me dijeron, tú tienes experiencia. Y yo digo, no, no. Esto es puro floro. Téngame fe. Téngame fe. Mirá, mirá. Ahí está. Otro de la ganadería. No, no, no. Ahí está. Agarrando cancha. Con confianza. A ver. Ahí está. ¡Ajá! Muy bien. Ahí está. Nuestro amigo. Está desastreado. Vamos a ir. Ahí vamos a ver. Ahí está ahí. Ya lo viste. ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! Está burlando de mí porque no lo veré lo de la cuerda. El equipo va a competir por el trinero. Vamos en este momento. Vamos en este momento. Estoy cambiando el tronquito para que avance la tabla. Para que avance el trinero. Para que avance el trinero. Vamos acá. Tenemos mucha fe en que nos vamos a ganar esas chelas. 45, 42. Es el tiempo del primer grupo. ¡Ya las tres! ¡Tiempo! El tiempo avanza. El tiempo no se detiene. Ahí está el esquí. Muy bien. Vamos a ver si supera el tiempo. Tiene que pasar la línea. ¡Pasta! 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 Tiene que pasar la línea. 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 Estamos viviendo una tarde. Muy familiar. A pura competencia. De baile. De distancia. Típicas. Autro alemanas. Ahora se viene la competencia. Del serrucho. ¡Vamos! ¡Y a las tres! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Parías, son lo más grande que hay! Es la experiencia que hasta los 20 años el palmatamos siempre y nos hagan pero pensé pensé que no lo hacías el shock debe ser sostenido con una sola mano estirada sin doblar las muñecas ni los codos fuerza, fuerza nada más, fuerza la verdad es que estoy contra titanes pero vamos a ganar todos porque hay gente a sugerirse por favor que ganamos a las 2 y a las 3 brazo estirado, brazo estirado no vale doblar el brazo ¡No! 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 Estira atrás, estira atrás ¡No! ¡No! Ajusta, ajusta, ajusta ¡No! ¡No! noget tests实 seminar Estirada ¡Noooo! ¡Yeah! Isto es bien Dios lo puede levantar el brazo Dios lo agarra la cámara ¡Ya! Ya se acabó la mentira, tenemos que aprender a bailar porque si no vamos a hacer roche, así que vamos a practicar un poquito. Yo soy Jürgen, bienvenido a Basustafest, y yo soy Mariana, bienvenido a Basustafest. Queridos amigos de Cocotrips, esto fue un pedacito de lo que es el Basustafest, una tradición austro-alemana que tiene más de 140 años, realmente la hemos pasado increíble, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal, darle like a la campanita, nos vemos el próximo domingo con muchos más videos de Cocotrips.